Bueno Mauricio, la Cámara de Cabañas como todos los años presentes con un nuevo remate. Sí, 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 gracias a Dios. Bueno, esto viene siendo constante, siempre digo el remate referente. Uno de los primeros remates del país y el primer remate de la zona. Nuevamente acá, fin de junio, arrancando, abriendo la puerta como se dice. Y justamente se está vendiendo todo y a precios muy lógicos, ¿no? Sí, sí, tal cual, como decís vos, siempre diferenciando tal vez la calidad o lo que cada uno, cada productor busca. Pero dentro de lo lógico, dentro de lo que uno puede esperar, algunos precios que uno pensaba, ni hablar. Y lo importante es la agilidad del remate. Cabe destacar que aquí hoy casi todos los ejemplares se van a distintos campos de esta Argentina ganadera, ¿no? Sí, sí, creo que es algo que hizo la tecnología, algo de lo bueno que dejó esa etapa que tan dura fue, por lo menos para mí y para todos nosotros, que fue la pandemia. Dejó algo bueno que la tecnología, los toros están filmados, los animales, todos, los machos y hembras están filmados, hay plataformas de Proferta y en este momento se está transmitiendo en vivo. Por eso es lo que permite que no solo queden las zonas, sino a diferentes puntos de la provincia, incluso del país. Mauricio, me parece que como Cabaña Montegrande, el 2024 va a tener un cuadro de 2x2 con los premios logrados, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy me preguntan qué tal está y yo digo, bueno, relajado, ¿no? Solo por el trabajo que se hizo muy bien, muy ordenado acá, porque a través de los años se va ordenando, sino creo que también uno mismo, dentro de lo que me pasa dentro mío como persona y como empresa, haber logrado el gran campeonato ternera nacional hace poquitos, escasos, no sé, 30 días, perdón, es algo que obviamente nunca nos vamos a olvidar, es el anhelo que uno siempre quiere llegar. Esta ternera, nosotros la decimos la campeona, hija de Milagro, Milagro es una de las mejores vacas, la vaca más fértil que tenemos en el campo, que recién ahora entra a programa de fecundación in vitro, de tramplante, porque ella es hija de inseminación, otra sorpresa, otra grata sorpresa para nosotros y por ahí para los amigos con los que hablaba. No es de fecundación in vitro, no es de tramplante, es de inseminación sobre Milagro, una vaca muy famosa, pero la realidad también es que hace escasos dos años que estamos haciendo FIP, así que ahora sí, tanto ella como su familia va a entrar al programa de tramplante y lo que es el biotipo es lo que básicamente uno busca como yo, como cabañero, un animal moderado, muy ancho, muy prolijo sobre todo, estamos buscando líneas inferiores bien prolijas porque lo que es el centro norte de Santa Fe, que es la zona de influencia mía, cada vez se busca más la prolijidad y a la vez es ese animal que uno dice quisiera tener 200 vacas, 200 madres como ella, muy difícil ni hablar, pero bueno, vamos a trabajar para ello, a la vez hija de Pomelo, Pomelo un toro que nosotros fuimos parte del consorcio compradora hace dos años atrás, en 2022, fue reservado campeón mundial, luego fue a Palermo el año pasado, fue reservado gran campeón de Palermo, con mucha expectativa esperábamos sus primeras crías y bueno, cumplió rotundamente ya que la primera producción de Pomelo, en este caso, bueno, tenemos la gran campeona nacional. Mauricio, cuando vos decís esas vacas que te gustaría tener 200, en el día a día, ¿qué significa? Yo creo que es el conjunto, primero lo que se me viene a la cabeza es ese biotipo porque ese biotipo, como dije, moderado y prolijo, es lo que más eficiente es en el campo porque al ser moderado es más eficiente en el consumo del pasto disponible que tiene, la calidad de pasto, para hablar en criollo, la calidad de pasto de la zona nuestra es intermedia-baja, por eso también necesitamos el chorrito de cebú, por lo que hacemos Brafford y ese conjunto es lo que uno desea tener, un animal eficiente, pero creo que eso lo engloba todo porque puedo volver a hablar del biotipo, de la ceucemia, es eficiente, yo lo que busco es la eficiencia en el conjunto del animal. Creo que el objetivo, nunca tenemos que desviarnos de ese gran objetivo que es el objetivo comercial, ella obviamente es la mimada, es la ternera que creo que nunca se va a ir obviamente a priorifico porque va a morir en el campo como tantas otras madres importantes pero porque sigue produciendo animales, ese tipo animal que uno busca. El destino es el negocio, nos podemos encariñar con alguno que otro animal pero hay que hacer la eficiencia para que a uno en el negocio financiero le vaya bien, digamos. ¡Gracias!